Música Somos las marineritos que vinimos a Madrid Y aunque somos chiquititos es cada uno un natalín Nuestros padres nos regalaron su cariño singular A esta tierra que adoraron y a la vida de la mar Hoy en las regalas vamos a luchar y ni las muertes nos contrañarán Pues de igual manera y en toda ocasión Con lo que sabremos por nuestra nación Por el monte de fin, por el aire marción Se distingue que el de las islas nadar Cuando contemplo con alegría Las verdes olas del ancho mar Pensad que al punto la surcaría ¡Qué gusto me da! Música 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 Música